El puerto de Badalona confece en la Cosa Central Catalana una amplia oferta de actividades deportivas, ocio y de formación náutica a iniciar su proceso de digitalización para potenciar la actividad económica en el puerto y para ello quiere extender la digitalización a las empresas presentes en él. Por ello, Marina Badalona, a través de The Blue Guest, consultora especializada en la economía azul, ha facilitado en sus instalaciones un proceso de información entre los operadores del puerto para facilitar también esta implementación digital. Una digitalización a la que todos nos estamos ya empezando a acostumbrar en nuestra vida diaria. Pero, ¿qué beneficios va a suponer para el puerto y las empresas que están allí esta digitalización? Esta primera fase de implementación del proyecto de The Blue Guest aquí en el puerto de Badalona consiste primero en localizar todas las empresas, centros náuticos y sobre todo armadores pequeños que están en lista sexta, para que no se queden atrás en todo este proceso de digitalización que tiene que emprender la náutica como tiene que emprender todos los sectores que se quieran modalizar y estar a la altura y es lo que estamos haciendo en este primer momento. El puerto quiere actuar conjuntamente, por ejemplo, con las empresas de alquiler de barcos, las de charter, para multiplicar así los efectos de su comercialización con una mejor gestión e incrementar el tráfico de clientes en sus instalaciones. La digitalización es una de las líneas estratégicas del marco estratégico que se ha marcado Mayna Badalona en los próximos tres o cuatro años, como el de la sostenibilidad, el de la internalización y el de la mejora de la calidad. Este programa reúne todos estos elementos. Lo que queremos es que todas las empresas dispongan de datos, porque sabéis que somos el mundo de datos y en el Big Data, datos de las personas de donde vienen, datos también de la calidad de los servicios, datos de la procedencia, datos del gasto medio, para tener una serie de indicadores que nos permitan, sobre todo, avanzar en toda la importancia de la economía azul que como puerto no nos podemos quedar atrás. El puerto quiere actuar conjuntamente, por ejemplo, con las empresas de alquiler de barcos, las de Charter, para multiplicar así los efectos de su comercialización con una mejor gestión e incrementar el tráfico de clientes en sus instalaciones. Y para ello, si quiere crear un portal desde Mayna Badalona que agrupe toda la oferta presente en el puerto. Mayna Badalona, como marca, quiere convertirse y hacer un gran escaparate de todo lo que está funcionando en el puerto y sobre todo visibilizarlo de manera conjunta. El Charter, sin duda, es una tendencia de uso cada vez más al alza, porque lo que se mueve, lo que tiende todo el nuevo público, es al pago por uso, tanto el Charter o los clubes de navegación. Por lo tanto, nos esperamos convertir o estar a la altura del resto de puertos y sobre todo de la demanda del público para estar al servicio de lo que acerca el máximo de personas a la náutica. Si el Charter es una de estas posibilidades, queremos convertirnos en una marca de referencia, evidentemente. Pues me parece un portal excelente porque es una ayuda para pequeñas empresas como nosotros para la gestión de embarcaciones, darnos publicidad, poder trabajar más, que nos conozca la ciudad, el mundo náutico y, administrativamente, una gran herramienta de cara a la simplicidad de todo y es el ahorro de tiempo para las gestiones más engorrosas como son facturaciones, reservas, etc. Esta voluntad de un mayor acercamiento de las personas para disfrutar de su puerto pasa por ofrecer un buen servicio y, para ello, la digitalización es clave. La mejora de la atención al cliente es un gran objetivo estratégico de Marina Badalona. Por lo tanto, los clientes de cualquier empresa de Charter que opere desde el puerto de Badalona es un distintivo de calidad para el puerto. Si hay un mal servicio de cualquier operador del puerto, es un mal servicio de Marina Badalona. Para desarrollar toda la economía azul del puerto, Marina Badalona ha confiado en la consultora catalana The Blue Guest. The Blue Guest es una empresa tecnológica especializada en economía azul que ayudamos a los puertos deportivos y turísticos a hacer ese salto cualitativo hacia la transformación digital. The Blue Guest lo que hacemos es crear una plataforma online para el puerto, propiedad intelectual del puerto, donde las empresas se pueden dar de alta y, a partir de ahí, concentrar toda la oferta que está aquí en la darsena del puerto para que cualquier persona que quiera alquilar una embarcación lo pueda hacer. Nosotros hemos apostado por Andronautic como la mejor herramienta que hay para la creación y la gestión de una empresa náutica, enfocada en empresas de Charter y actividades náuticas. Es una herramienta magnífica porque lo que hace es que esta herramienta se conecta con el portal del puerto, lo que significa que para la empresa de Charter no le significa un doble esfuerzo. Lo que ya hace con su propia herramienta se actualiza en el portal del puerto. Esto es un gran qué porque, de esta manera, desde el portal del puerto tienes reserva online, que es lo que todo el mundo tiende a hacer. Ves un producto, te gusta y lo pagas. Entonces, aquí, en la digitalización del puerto, creo que es clave que las empresas de Charter usen el sistema. De lo contrario, si hubiésemos hecho una herramienta independiente de las empresas, apuesto a que no la hubiesen usado. Una plataforma ideada para empresas relacionadas con el mal y su ocio, que ayuda a ordenar y mejorar todos los aspectos de gestión de una empresa náutica. Pues mira, en este sentido, Andronautic te ayuda de inicio a fin de la experiencia del cliente que navega. O sea, nosotros creamos una página web para la empresa de Charter. Podemos seguir desde la parte transaccional, lo que es la reserva online, seguido de toda la documentación que se le exige al cliente que le vaya llenando, de la crew list, etcétera. Seguido de todo el proceso de check-in, les dejamos incluso hacer la firma digital, un sinfín de opciones que al final lo que ayuda es el día a día de la empresa de Charter. Quien esté en el puerto de Badalona va a beneficiarse de las facilidades que pone el puerto para trabajar con esta plataforma, aunque en realidad no hace falta estar aquí para tener acceso a ella. Esta plataforma está pensada para cualquier empresa de alquiler de barcos, tenga un barco o una gran flota. Cualquier persona puede usar el sistema y actualmente ya estamos en cinco países y tenemos más de 100 empresas estando en nuestro sistema. Ser referente en la economía azul es una de las grandes apuestas de Marina Badalona y precisamente desde aquí nos dicen que otros puertos ya se están sumando a esta creciente realidad. Ciudad de Liberia Gracias.